Muchas gracias El año con el pie derecha 104.6 Si, Dios Nada, nada Opa, Eli, que sigue trabajando Vamos a volver a ir pa' acá Vamos al Fuyo del King El mayor clásico en la mix Luis Nicor Porán 104.5 En serio Loco El que acaba de sintonizarme a través de mix Y a través de mi canal de YouTube también Ahí debajo Comenta y se suscribe Antes de activen las notificaciones Estamos a ley De menos de 800 De 900 Suscriptores Para ya completar los 100.000 Y pendientes Porque automáticamente llega a 100.000 Yo subiré el video Anunciando el concurso Para ganarse un celular Y voy a dar pal de pesos En efectivo Voy a premiarlos a mis seguidores de YouTube Así que todo el mundo atento El que me esté escuchando Suscríbase Luis Nicor Por Am YouTube Y active las notificaciones Notificaciones Activenla Para que Se lo lleve Yo quiero que se lo lleve A uno de mis seguidores Esto de El celular Y también el dinero Y lo que voy a regalar En YouTube Señores Yo les dije ayer De que El video del mayor clásico Chocando Precisamente la canción Que estaba sonando Algo rapidito Había sido Tumbado De YouTube Esto Yo puse Varias hipótesis No me pude comunicar Ayer con el mayor clásico Para hablar Sobre por qué El video había sido Tumbado Yo luego Intenté buscando Y tratando De cómo conseguirlo Logré Entrar al canal Y que me apareciera Yo mismo no sé Cómo lo hice Pero Me decía La imagen De como que había sido Reportado Por derecho De copyright Y me parece Me parece Algo Muy extraño Porque Para hacer esta canción Mucha gente La comparo Con la brasileña De que era una supuesta Versión En español Yo entendía De que si fue así El mayor Tenía los derechos De ese video Y de esa canción Para poder Grabarla Y subirla A YouTube O al menos De que se haya manejado Vía artistas Y no de compañía A compañía Usted sabe Que la mayoría De artistas internacionales Tienen empresas Que se encargan De dirigir Y de trabajar Su plataforma digital Si fue un acuerdo Vía Instagram Que el mayor Contactó al artista O que hablaron Mira voy Soy un artista De República Dominicana Ah sí mayor Voy a utilizar tu canción Si se hizo así Y no se hizo bajo Una firma De un documento Derecho Se pagó lo que iba Pues ahí Por eso me imagino Fue retirado Muchísima gente Me envió La mayoría de videos De lo que yo hago Aquí lo subo Después de las 9 8 de la noche Y durante toda la tarde Muchísimos oyentes Me mandaron captura Estoy buscando el video Como dijiste Me aparece De tal forma En otros canales Que lógico No era el canal Oficial De el mayor Clásico Pero del de él Fue que fue retirado Para el que quizás Pensaba Porque hay gente Que a veces No entiende muy bien Pero yo lo busqué Y me apareció Sí pero en otro canal Que no era Necesariamente El canal De el mayor Clásico Vamos a Déjame comunicarme Con el mayor Atención Mayor Que escuche a la emisora A ver si puedo Comunicarme con el mayor Espera Para poder hablar con él Y Que me diga Qué es lo que ha pasado Vamos a comentar Con el mayor Clásico Sí mayor Si me está escuchando Toma la llamada Ok Bueno Vamos Vamos a hacer otro intento Porque No No se han dado No Ha habido Ninguna Declaración Por parte del mayor De ver si ha subido algo Al instagram Hablando de referencia El mayor Déjeme ver El mayor clásico Puede ser no el tema Pero quería Hablar de eso No el mayor No ha subido nada Con respecto al tema Me imagino Esto está En proceso De compañía A compañía Arreglar la diferencia Que ha Este El mayor Que ha tenido Con esto de esta canción Chocando Que ha sido retirada De youtube Dice por derechos De copyright Bueno No pudimos conseguir El mayor Pero Hasta el momento Es la información Que tenemos No Ha ofrecido El mayor detalle Detalle sobre esto Vuelvo y digo Para grabar Esa canción Se supone Y se entiende Que el mayor Debe tener los derechos Y entiendo que si Él Como otros artistas Que han utilizado Alguna versión Lo hacen Para evitar Esto que está pasando O sea que esperamos Que sea resuelto Lo antes Es posible